Hola amigos de Youtube, el día de hoy les traigo un mod bastante útil, si es que graban vídeos locuendo, se trata nada más ni nada menos que del mod de la cámara libre, así que antes de enseñarles a usar el mod vayamos a ver cómo se instala. Para instalar este grandioso mod lo primero que deberán hacer será dirigirse al enlace que les dejo en la descripción y descargar el mod subido por mediafibre. Antes de decirles cómo se instala, hagan una copia de seguridad a su GTA en caso de que no les abra el juego. Ahora si, se dirigen a donde se descargó el mod, y simplemente dan clic derecho y en extraer aquí. Al acabar verán que les deja una carpeta, dentro de ella verán dos más, una de ellas es para instalar el mod en PC, y el otro es para instalarlo en laptop, en mi caso lo voy a instalar en PC, pero tranquilos, los archivos son los mismos, lo único que cambia son los controles para activarlo. Pero bueno, aquí lo único que hacemos es copiar todos los archivos del mod, y pegarlos en la carpeta raíz de nuestro GTA. Para ubicarla damos clic derecho en el icono del juego, y en abrir la ubicación del archivo. Y listo ahora simplemente pegamos lo que copiamos y así se instala el mod. Si les pide reemplazar aceptan. Pues bien, para activar el mod deberán presionar las teclas Alt más C. Y como pueden apreciar la cámara, se aleja un poco y ya podemos moverla libremente, a la vez que nuestro CJ también se puede mover. Ahora, para mover la cámara, con la tecla K nos movemos hacia atrás, con la tecla I hacia adelante, con la tecla J hacia la izquierda, y para la derecha nos movemos con la letra L. Ahora, para movernos hacia abajo, lo hacemos con el signo menos del teclado numérico, y para ir hacia arriba, con el signo más. Sabiendo ya las teclas básicas, ahora viene la parte donde están las configuraciones del mod. Para abrirlo, en laptop se hace con el número 1, y en PC con el slash del teclado numérico. Al abrirla, en la parte de la derecha verán de manera rápida todos los botones para mover la cámara, y del lado contrario verán los parámetros, para subir o bajar la sensibilidad de la cámara al moverla. En fin, eso fue todo de mi parte, si no entendieron alguna cosa y quieren que les explique díganmelo en los comentarios, de igual forma agradeceré mucho si le dan like al video y se suscriben para subir más mods y videos como este.